Hey, soy Kender, estamos de vuelta y un nuevo video de gente, ¿cómo están? Bienvenidos, básicamente vamos a hablar sobre la manera más fácil de subir la experiencia y llegar rápidamente a los niveles superiores en el pase de batalla de Fortnite, temporada 5 de el capítulo número 2 antes que nada recuerden que si quieren participar por el pase de batalla o un skin de 1500 o al pase si no lo tienen simplemente es usar el código creador que está arriba Ender98 y mandarme un screenshot o una foto usándolo, esto ya sería a a cualquier red social que está abajo o ponerme en los comentarios, no bueno, vamos a empezar básicamente gente con la manera más fácil y la más obvia que ya todos saben, a lo mejor tú sabes algunas de estas cosas a lo mejor otras no las sabes así que pues vamos a ver qué tal principalmente empezaré con lo no tan obvio o obvio para muchos que es jugar de manera de squad o en equipos, ok, cuando tú tienes un pase de batalla y cuando tu equipo o tu squad también tiene el pase de batalla al comprar el pase de batalla y ir subiendo al nivel vas desbloqueando unos boosters o unos aceleradores de experiencia por tu equipo quiere decir que por cada mil experiencias que gane tu equipo te van a dar 100, quiere decir más o menos sea en promedio, o sea que si con mi equipo que está enfrente que se llama Goal gana mil de experiencias en esta partida de esos mil me van a dar 100 así que y si estás jugando con 4 pues imagínate cada vez que yo subo de nivel o gana una experiencia esa experiencia, una parte de esa experiencia te va a llegar a ti así que recomendable siempre jugar en squad de esa manera aceleras más rápido lo que vendría siendo el subir de nivel y este obviamente que tengan el pase de batalla llegan los desafíos, pues subes súper súper rápido número 2 que yo creo que ya lo saben muchísimo es hacer desafíos en el modo de juego de Team Rumble o en el team de refriga de equipos esto es muy fácil, obviamente pero este consejo que les doy es que si van a jugar en refriga de equipos póngale en rellenar automático ya ven que al principio te sale que si quieres rellenar que te toque con gente random en la partida o no, de ir en rellenar porque al poner en rellenar si también alguno de los que tiene el pase o alguna de las personas que te tocó en ese equipo también tiene el pase y está haciendo desafíos también te va a llegar experiencia como ya expliqué hace un momento así que básicamente si juegas en refriga de equipos también pone en rellenar para que te toque con más gente y puedas obtener más experiencia pues el número 2, muchos ya saben que pues te dan mucha experiencia al abrir cofres y cajas de munición y todo ese rollo, así que traten de abrir la mayor cantidad de cofres posible la mayor cantidad de cajas de munición y también visitar lugares nuevos o sea, ir visitando lugares nuevos que cada día se resetean esa experiencia o sea, que lugares que no me refiero a ciudades, sino a esos lugarcitos que se llaman con name location que te dan 8000 de experiencia cada vez que lo visitan pues visita los diarios que diarios se resetea o sea, que si vas, no sé, a un pueblito que no tiene nombre en el mapa hoy te va a dar 8000 y si vas mañana otra vez te va a dar otros 8000, ¿no? esos son tips que puedes ir pasándose aquí si vas jugando a tu partida normal, pero pasas cerca de ahí pues nomás métete y te van a dar 8000 de experiencia pues gratis, no? muy, muy, muy fácil o sea, eso es eso es otro tip, ¿no? es también hay desafíos que se hacen cada semana que son los que también te dan mucha, mucha experiencia que muchos los ignoran pero pues los puedes encontrar en el lobby donde dicen new quest o nuevos desafíos aquí te salen literalmente todos los desafíos y puedes darle click para saber qué hacer en cada uno de ellos por ejemplo, este dura 6, 17 horas y va cambiando como de pues de etapa, ¿no? y se puede hacer con 4 personas y acá están todos aquí solo están experiencia básicamente aquí están todos y por ejemplo, este te marca los lugares con name location o sea, los lugares con nombre y aquí te dice que tienes que la etapa 1 que tienes que visitar este 5 lugares con nombre aquí te dicen cuáles ya visitaste y solamente pues te queda visitar otros que están aquí o sea, es muy fácil de ganar con los desafíos de tiempo limitado y con los del paseo de batea que ya saben, ¿no? este es otro tip que les voy a dar que puede que sea un poco cerdo como muchos quieran llamarlo porque básicamente la manera en la que Forney reparte su experiencia no es a través de kills sino a través del posicionamiento o el top en el que tú llegues esto funciona ya sea en solo, en duo o en squad dependiendo se me hace un poquito más fácil este, esto en solo porque siento que es un poquito más de experiencia pero igual en squad te da lo mismo que en duo, ¿no? Forney no te da experiencia por kills sino te da experiencia por donde llegues así que si tú te haces 10 kills y mueres en el top 50 en el caso de que estés jugando solo te va a dar la misma experiencia que si te haces una kill y mueres en el top 10 no sé si me explico o sea, que intenta llegar lo más lejos que puedas en la partida aunque no te hagas tantas kills se puede dar mucho a malinterpretarse de que campeen y todo ese rollo pero pues dependiendo de lo que tú quieras si tú quieres que jugar táctico y campear obviamente mientras llegues más lejos top 5, top 2 te va a dar más experiencia a que si haces muchas kills eso quiere decir que si te haces muchas kills y no ganas o no llegas a un buen top no te va a dar tanta experiencia como si llegas a un buen top independientemente de si te haces kills o no básicamente esos son los truquillos que se hacen cada temporada aquí hay nuevos trucos como ya les mencioné para subir niveles o sea, nuevas cosas como la de que hay pases de batalla digo desafíos de tiempo limitado hay algunos desafíos que se hacen por ejemplo de eliminaciones que se tienen que hacer con equipos automáticamente se hacen con equipos te da la asistencia de equipos y básicamente eso es todo para poder subir rápidamente de nivel obviamente hacer todos los desafíos semanales eso es obvio intentar hacerlos cada semana para que no se acumulen y de esta manera pues obtendrás y llegarás ya que hagas todos tus desafíos puedes hacer las cosas que te dije y llegarás muy muy rápido a lo que vendrás siendo el nivel máximo de Fortnite o hasta superarlo así que espero que les haya servido este video gente si les gusta un like se aprecia bastante una suscripción igual siguen en mis redes sociales yo soy Ender y nos vemos hasta la siguiente adiós usen mi código de grabar por favor me ayudan bastante de verdad aunque no compren nada me ayudan bastante díganme si ya lo usan adiós